Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Vale Creo que solo llevaremos 8 metros lineales Esta vez ¡Adiós! 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 Estos eran aproximadamente 8 metros lineales ¿Queda algo más? ¿Queda algo más? ¿Queda algo más? Bueno, pues no creo que le quede nada Aprovecho hasta para ir al baño Para grabar macho estoy hasta arriba Por si acaso que lo sepáis Agua no potable ¿Ok? No potable Mira que gracioso es Y creo que con esto finiquitamos la carga Como no vamos a cargar nada más Lo hemos dejado así extendida La carga Ya solo le queda Un viajecito más Para que eche unas bolsitas De las que tiene por ahí Y en principio Ya acabamos Y creo que vamos a descargar hoy mismo También es aquí por Francia ¿Verdad? ¿Verdad? Mira eso ¿Qué será eso? Un asentamiento de algo de alguien ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Anda, mira. ¿Será que pruebo o no? Yo siempre soy de probar cosas. Voy a llevarme este. Y este. Por si acaso la cago con el otro. A ver si no se me va a caer. Bueno, ¿y qué os cuento? Que creo que me van a descargar ahora sobre las 9 o 10 que llegue, creo. Bueno, estamos acostumbrados a ir siempre con prisa y pues yo no, no. ¿Qué pasa? Que por no parar a comprar pan 10 minutos llego antes o qué. Sí, llego antes, pero con 10 minutos. No considerablemente, ¿no? Aunque siempre con prisa, siempre con prisa. Y digo, vamos a ver. Y por eso no voy a comprar el yuc pan ahora o no voy a comer. Es que siempre hay igual, bache. Y no, y luego esto se convierte en una rutina. Y pues no vale así. Así no vale. Y además he tenido suerte y he encontrado pan. ¿Ves? Yo por el día de hoy, ya soy feliz. Bueno, quería parar a lavarme la cara en el baño para despejarme. Pero me compré el pan y pues ya no fui al baño. Ahora no entran por él y eso es lo que pasa. Mira el payasito. Va a tirar la basura en marcha. ¿Es fuerte? Sí. Ya hemos llegado al destino. Vamos a descargar. Mira, como en la pista de aviones. Ahí, ahí, ahí. Recto, como te indica el chico. Y por fin hemos llegado. Y estarán desesperados o no, no se sabe. Que han venido en coche todo lo que hemos andado. Y nos han esperado aquí para descargar ellos mismos. ¿Será que debo bajarme? Voy a echar una manita. Mira, veis mi camiseta que me compré en Amsterdam hace mucho. Mira qué interesante la máquina esa. Cada vez veo una diferente, macho. Y el brazo ese también se extiende de ahí. Que lo vi antes moverse y digo, qué cosa más rara. Pero buen invento, claro que sí. Al parecer, dormiremos por aquí cerca. Son las 10 y 20 de la noche. Hay muchos bosquitos, eh. Ya. Son las 10 y 20 de la noche. Pero tienes que apuntar para allá. Está con el ojo cerrado, mira. Ah, sí. Ahí nos vamos a quedar esta noche. Y te decía, para ponerle más recto, ¿ves? No me dio tiempo. Da igual, digo, si hace falta puedes seguir avanzando, pero han dicho que está bien. Si quieres avanzar un peligro, como quieras. Déjalo. Y así por la mañana quieren que lo movamos, le echamos más para adelante y ya. Y se cuadra. A ver, se ven las estrellas. El vuelvo parece de juguete. A ver, apaga la linterna. Da miedito. Estoy aquí a lavarme ahí. En el bidón. Que está ahí en el... En la media zanja. Pero tiene fuerza esta lámpara, eh. No, no. Hoy sí voy a dormir como en el pueblo, al lado de los grillos. Ahí se ve, no se ve. Ahí está. Bueno, bienvenidos a estos lares, amantes de la carretera. Y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.